Otro incertazo más ¡Espero! ¡La única! ¡La mamá! ¡Aquí lo gocé! ¡Guáñalo! ¡Vocen los beneficios! ¡Decer Rosita! ¡Rosita! ¡Ven! ¡Vo! 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 ¡La única! ¡Vo! ¡Va! ¡Vo! 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 ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir? Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor Crees que es tuyo y no es así Crees que mi corazón llora, te grite amor por ti Crees que yo lo intento ver por ti Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor Crees que es tuyo y no es así No quiero cariño Todos con ese callo me hicieron parte Párate, no vuelvas a dar Nunca volveré a dar un paso atrás No quiero cariño Todos con ese callo me hicieron fuerte Párate, no vuelvas a dar Nunca volveré a dar un paso atrás Continuaré a dar un paso atrás Crees que mi corazón llora, te grite amor por ti Sí, 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 sí. ¡Soy, sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal!